bienvenidos amigos y amigas de este podcast de marketing digital traído a ustedes por sagrado global que es la escuela de estudios profesionales de la universidad del sagrado corazón hoy me acompaña como de costumbre la amiga y colega celeste martínez celeste saludos contentísima de estar aquí nuevamente conversando contigo que bueno y pues les habla jorge silva uno de sus anfitriones de este podcast y hoy continuamos una serie de un tema interesantísimo con el hombre la leyenda jose hernández falcón profesor de digital marketing de sagrado gracias celeste y jorge por recibirme aquí en este podcast muy halagado estar entre ustedes y con el público que nos está viendo y nos está escuchando que bueno pues bienvenido jose y nos gustaría antes de que entremos en materia que sería ya la segunda parte de la discusión del tema de facebook creator studio que nos hables un poco para aquellos de nuestros oyentes que no te conocen un poco de tu perfil profesional cómo llegaste a este mundo del mercadeo digital pues yo siempre he sido un entusiasta de las comunicaciones siempre me ha fascinado el aspecto de de los motivos y los artefactos que se utilizan o que utilizan las personas para comunicarse especialmente comunicación a distancia siempre fui fanático de la radio trabajé en la radio por muchísimos años la radio comercial fui radio aficionado mediante yo pues entré al mundo del periodismo donde estuve muchísimos años trabajando para una de las mayores empresas de 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 periódicos aquí en en puerto rico hasta el año 2015 donde pues decido eh partir y dedicarme a buscar uno de mis de mis sueños que era eh yo poder transmitir todo lo que yo eh conocimiento acumulado a personas más jóvenes que siguieran ese camino y y y así en esa en esa búsqueda pues llegamos aquí a a sagrado pero específicamente a la escuela de de comunicación sí eh donde pues imparto cursos a estudiantes de de bachillerato y eventualmente aquí a sagrado eh global y en sagrado global estás dando el curso de facebook para tu negocio de facebook para negocios hemos ofrecido otros pero siempre nos hemos concentrado en facebook para para negocios que es un curso que que a mí me me encanta porque es retante porque cambia constantemente porque facebook quiere que todos los días que quiere cambiar todo pues hay que adaptarse a los cambios así que una clase de de facebook no es no de facebook para negocios no es la misma que otra porque de hecho la que diste el año pasado ya debe haber cambiado dramáticamente de la que estás dando este año exacto y la que puedo haber dado a principio de de año la que empieza ahora va a ser distinta porque hay cosas distintas hay maneras que han cambiado hay herramientas nuevas así que de hecho tu clase es una de varias que estamos ofreciendo aquí en sagrado global con la modalidad remota y qué significa eso significa que el estudiante el participante de esa clase puede o venir al campus si así lo desea porque tú vas a estar de cuerpo presente aquí verdad en el salón o puede entrar a la clase en vivo tal y como si estuviera en el salón de clase excepto que lo hace a través de su computadora su tablet su teléfono móvil y lo hace participando por videoconferencia a través de la plataforma zoom que utilizamos aquí en sagrado y toma la clase es con tu presencia e interacción en vivo y la de todos los compañeros de clase así que para los oyentes que no necesariamente se encuentren en el área metropolitana de san juan sepan que los cursos que impartimos aquí en sagrado global también se pueden tomar remotamente lo que les sugiero es que vayan a nuestra página web sagrado global punto sagrado punto edu donde ahí va a aparecer en el menú principal una sección donde te identifica particularmente los cursos remotos los cursos que se ofrecen remotamente así que gracias nuevamente jose y con eso pues vamos entonces a entrar en materia cuéntanos de la semana pasada nos hablaste un poco de lo que es facebook creator studio y hoy queríamos continuar esa conversación con el énfasis en cómo se pueden personalizar los vídeos live y cómo se puede integrar y manejar instagram utilizando creator studio así que todas las sugerencias y recomendaciones que tengas sobre cómo utilizar esta nueva herramienta de facebook pues va a ser más que bienvenida tengo que clarificar de que lo que vamos a estar hablando tiene que ver con la versión de esto de facebook cuando estamos utilizando aplicaciones estas funciones las podemos encontrar pero cambia un poco el user interface el cómo lo visualizamos si nosotros estamos utilizando una computadora versión de esto cuando nosotros vamos a una página y repito como dije la semana pasada tenemos que tener cierto grado de administración en la página si nosotros la creamos o tenemos un hall administrativo en el menú donde vamos a ver página inbox notificaciones los famosos insights que son extremadamente importantes y el publishing tools vamos a ver entre los primeros tres la palabra la palabra creator studio nosotros vamos a entrar a ello y vamos a ver cómo tenemos opciones divididas entre facebook e instagram como dije la semana pasada si tenemos nuestra cuenta personal comercial o de creador conectada a nuestra página de facebook vamos a poder manejar ciertos aspectos si nosotros por ejemplo queremos hacer un live y ese el live vamos a estar utilizando nuestra computadora cuando nosotros que la manera en que se hace ha cambiado y ahora cuando vamos a hacer el live que es como si estuviéramos haciendo un post normal correcto lo único que te da la opción del live y te va a llevar al creator studio precisamente donde nosotros podemos seguir los pasos y hacer la transmisión en vivo lo que me quiere decir es que querrámoslo o no si estamos utilizando utilizando facebook live en nuestra computadora laptop o desktop automáticamente vamos a llegar a creator studio exacto porque facebook nos está simplificando la vida con esta herramienta no no veanlo como algo que eventualmente aunque nos cambian poco los muñequitos de lo que estamos acostumbrados lo hacen para mejorar porque entonces los pasos se reducen los pasos se reducen y para nosotros va a ser extremadamente conveniente si usted es una persona que graba videos y los quiere pasar bajo el concepto de premiere que es como hacer este facebook live pero yo tengo que grabarlo porque no puedo hacerlo en vivo la semana que viene yo lo puedo grabar y yo a través de creator studio yo subo ese video y lo programo como si fuera en vivo como si fuera en vivo y va a ser un facebook live pero no es tan live el concepto de live está ahí y facebook te va a decir te va a aparecer te va a te lo va a notificar de que esto es grabado porque no te no te va a engañar te va a decir esto fue previamente grabado mediante la palabra premiere que va a aparecer en el video premiere ok no sé si tú has visto en las notificaciones hay veces que te dice tal persona o tal cuenta va a premiere un video a tal hora entonces también le permite a la audiencia programarse o estar pendiente versus irte en vivo como sin un anuncio previo pero si acabo de hacer la prueba ahora de mi página de mi negocio le di al botón de live y me tiró directamente en el creator studio que entonces a la vez tiene otras opciones que que ahora jose pues nos puede hablar de ella para para esta transmisión en vivo si además de programarlo pues nosotros aquí podemos poner los 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 tags que son bien convenientes porque nos ayudan a que personas nos descubran cuando hacen búsqueda si yo quiero añadir una una encuesta relacionada al tema yo estoy hablando sobre x tema y yo quiero tener mucho o mayor engagement o interacción con mi audiencia pues yo les hago una pregunta esa pregunta va a salir parte de esa transmisión esa pregunta sale en la pantalla y entonces la gente ahí mismo puede puede responder así que esta cuestión de que sea interactivo o que haya conversación pues lo están reforzando y no dudo yo pienso que esto es un una primera opción porque tal y como han logrado que uno personalice los stories añadiendo todas esas herramientas yo estoy segura y espero que estas transmisiones en vivo también le añadan otra otra otras opciones nosotros vamos a estamos viendo cómo se está haciendo mucho más cómodo fácil y accesible para todas las personas el poder compartir tu vida o los contenidos que tú quieras mediante facebook y que todo quede ahí que todo se maneje de ahí que es lo que facebook quiere exacto exacto como yo mencionaba tengo una pregunta perdón la interrupción porque es que acabo de hacer la prueba o intentar hacer la prueba pero lo estaba haciendo desde safari y me dicen no lo puedes hacer en safari lo tienes que hacer en chrome ah yo estaba en chrome tú estabas en chrome pues para los amigos que usan apple sepan que aunque tengan una computadora apple pues deben tratar de entrar a través de chrome para que la experiencia sea más completa correcto pues adelante jose perdón la interrupción no me mencionaba que también a través de crédito al estudio podemos manejar nuestra cuenta de instagram y aquí hay diversidad de contenidos al igual que facebook que nosotros pues podemos mantener que podemos subir por ejemplo pues el post regular o carrusel que varias fotos no la fotogalería como le pueden decir algunos las historias que más y más personas están utilizando las historias videos e instagram tv que es una modalidad que entró ya hace un tiempo y es todas estas todo este tipo de contenido lo podemos manejar a través de creator studio de facebook perfecto además de poder medir cuál ha sido el desempeño de nuestra de nuestros posts y saber pues mire este post tuvo tantos likes este otro no tanto y con los insights que son las estadísticas nosotros poder hacer ajustes a nuestra estrategia para pues lograr nuestros objetivos si es más likes o es más engagement excelente de hecho estoy aquí haciendo la prueba ahora mismo y te permite compartir pantalla también o sea prácticamente con creator studio tú podrías hasta lo que hacemos en sagrado global que es dar la clase remotamente virtualmente la podrías dar a través de facebook así que ya estaremos y no me extrañaría que estas herramientas vayan a a incrementar en opciones si porque si tienes esa posibilidad de compartir tu pantalla entonces ahí ya entra lo de los powerpoints que es lo que nosotros hacemos a través de la de la otra plataforma en sagrado global correcto de compartir la pantalla no solo powerpoints podemos compartir videos podemos compartir imágenes todo lo que tengas un excel spreadsheet si quieres tener un excel de hecho ahora mismo ya estoy live no por mucho tiempo porque me quedan apenas unos porcientos pequeños de batería en mi computadora pero estoy haciendo la prueba aquí directo desde los estudios de grabación de la universidad del sagrado corazón algo importante celeste y jorge es que las demás herramientas que hemos venido usando como los insights y publishing tours permanecen en su en sus respectivos en sus respectivos sitios y una cosa no sustituye la otra si usted quiere tener una una medición mucho más detallada de sus publicaciones usted debe usar los insights y si quiere visualizar de una mejor manera esas publicaciones que usted programa durante la semana o durante el mes pues publishing tours sigue siendo la opción recomendada para que usted pueda ir y manejar que editor studio te toma elementos que tienen estas herramientas y te las está acomodando de una manera visualmente más llamativa más cómoda y con pocos pasos y le puedes añadir los tags las imágenes que quieras me puedo poner pelo si yo quiero no llega tanto bueno yo creo que yo no es para tanto todavía a ese nivel no ya lo hubiera usado yo oye porque tú vas al mismo barbero que yo exacto exacto tú me lo recomendaste o van juntos y van al dos por uno exacto esa opción de instagram porque no no he podido conectar mi cuenta porque como siempre tengo un tema con que no me acuerdo de mi password como es el el proceso de crear una publicación ya que por ejemplo en instagram stories o sea en instagram todo está todo se crea desde la cámara y desde el desde el celular si pero puedes tener tú puedes tener el video ajá no necesariamente que te estés haciendo el video al momento exacto que ya tiene que estar previo y que lo traiga para compartir lo que lo contó exacto yo tengo por costumbre yo no no hago muchos no hago muchas historias pero los voy a sorprender con algo que viene pronto ah bueno con algo de esos conceptos de bloggers que a mí tanto me fascinan me gusta la idea viene pronto y viene pronto por lo menos antes de que se acabe el año viene y me gusta grabar los videos utilizar una plantilla mediante un programa que a mí me fascina y lo quiero recomendar que se llama se llama en live en facebook me veo bien hay una herramienta que a mí me fascina que se llama over over como se escribe o v e r como sobre over que es una herramienta que te permite crear usar plantillas para fotos y para videos especializados para stories también puedes hacer otros tipos de fotos y videos y se consigue donde over.com no no en app store en el app store ok tiene muchas plantillas que es gratuito y ese si te pone pelo de seguro te pone te ponen frames pero si es freemium que tiene varias opciones gratis que bien pero si si quieres otras que tienen más un poquito de más profesionalismo pues tienes que pagar y un freemium model exacto y entonces pues con esta aplicación en un reciente viaje que tuve para una conferencia de periodismo lo utilicé mucho para poner el logo de la entidad que estabas representando y una breve descripción de lo que estaba pasando para luego subirlo a los stories de instagram así que bajo ese concepto si ya yo tengo ese material a través de crédito estudio lo puedo subir oye tiene un website que se llama madewithover.com lo voy a poner aquí en las notas del live madewithover.com madewithover.com y ahí pues claro te dirigen a los sistemas operativos al que uno maneje de android o de ios para bajar la aplicación pero si hay hay una hay información una versión gratuita y una versión premium y hay una versión premium y algunos ejemplos de las cositas que se puede lograr siempre se aprende y hay unas colecciones que están buenísimas si quieres usar un font definitivo para todas tus publicaciones porque tú tienes que añadirle un font característico a la marca que estés manejando y que sea consistente y que sea consistente porque eso es extremadamente importante la consistencia que lindo pues aquí tú puedes conseguir una una colección y te mantienes en ella me encanta chévere pues gracias por ese tip en el manejo de IGTV en el crédito estudio podemos verificar este pues unas estadísticas básicas como el número de personas que le dieron likes y comentarios a tu a tu video ya la otra parte pues ya se hace a través de tu mayormente a través de tu de tu de tu smartphone aunque puedes content creator te da te da la opción de crear el contenido para esta opción para IGTV pues nos has dado asignación a Celeste ya Jorge está jugando toda la noche aquí jugando con el creator estudio sabrá Dios que barbaridades salen mañana cuando vea los posts de mañana ya muy bien lo importante es hacerlas exacto experimentar tomarte el riesgo y ver cómo te funciona porque como tú bien dices Facebook está cambiando constantemente y no hay otra forma de mantenerse al día que explorar las nuevas herramientas y practicando y practicando todo el tiempo o tomando tu curso así que me imagino que todo esto que hemos hablado hoy es meramente un bocadillo una primicia de lo que vas a discutir a profundidad en el curso de Facebook para tu negocio desde la primera clase siempre fuera de la presentación inicial y del powerpoint que siempre ponemos pues apagamos el powerpoint y nos vamos directamente a estas herramientas y se incentiva a los estudiantes de que experimenten porque uno aprende como cuando empezamos a coger bicicleta nos pegamos las rodillas un par de veces digo cuando yo crecí todavía existía una cosa que se llama bicicleta no sé ahora pues me peleé bastante las rodillas pero aprendí y eso a mí no se me olvida y yo creo que cualquier creador de contenido cualquier negocio tiene que experimentar con estas cosas bien importante y esto lo recalco en las clases no podemos experimentar si usted ya tiene una página con una marca y tiene miles de seguidores y tiene un engagement creamos algo alternativo y ahí experimentamos pero nada mejor de que al cliente al seguidor de una página de momento tenga contenido refrescante algo distinto que le llame la atención que diga espérate yo voy a ver lo que la cuenta de Sagrado Global tiene ahora porque yo no había visto este tipo de videos este tipo de live yo quiero ver y eso son cosas que llaman la atención y que eventualmente te traen clientes que es a lo que venimos bueno pues José nuevamente mil gracias por tu tiempo y tus consejos y tus recomendaciones es un placer tenerte como mencioné las notas las tomamos nosotros por ustedes oyentes si desean van a nuestra página web global.sagrado.edu y ahí tenemos las notas de este y todos los episodios previos del podcast de marketing digital así que los esperamos la semana entrante si no lo han hecho todavía y quieren asegurarse de no perder ninguno de los episodios del podcast les sugerimos que le den al botón de suscripción o subscribe en la plataforma que estén usando sea Apple Podcast sea Google Podcast sea Spotify sea Anchor la que estén utilizando en este momento les sugerimos que se suscriban para que automáticamente todos los lunes a las 8 de la mañana reciban notificación del nuevo episodio de Sagrado Global de Marketing Digital y un favorcito a pedirles si pueden nos encantaría saber de ustedes si nos dan un review si escriben una reseña sobre qué les gusta o no sobre el podcast si tienen sugerencias sobre temas adicionales que les gustaría que cubriéramos en este programa pues con muchísimo gusto y se lo vamos a agradecer muchísimo así que con eso José muchas gracias nos vemos en la próxima y hasta la semana entrante Celeste así será gracias chao 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 Gracias.